La bienvenida a este poblado en Guerrero no tendría nada de singular, salvo que antes de poder entrar hay que pasar por la revisión de un retén vigilado por ciudadanos armados. Un pueblo que ha decidido tomar la seguridad en sus propias manos, porque asegura las autoridades han hecho poco y nada para frenar a los grupos del crimen organizado que operan en la zona. Una decisión que les ha representado graves riesgos, dicen, entre ellos del ser amenazados directamente por presuntos narcotraficantes, quienes incluso secuestraron a algunos de los integrantes de la llamada Policía Comunitaria. Sí se le anunció que al tercer levantón, al tercer secuestro que hicieron con cualquier ciudadano de nuestro pueblo, íbamos a hacer una limpieza total en el municipio de Ayutla o en toda la Costa Chica si era necesario. Están en el hartazgo, señalan que si tienen que medir fuerza con el crimen organizado, ellos lo harán. Yo creo que estos quisieron medir fuerza y están viendo que aquí la fuerza es la del pueblo. No es un asunto de policía, es un asunto de pueblo ya, porque pueblos enteros se han estado organizando. Y es de raíz de eso, surgió ese movimiento. Tenía que pasar porque ya nos estábamos cansando y mucha gente ya se cansó de esto. Ya han establecido con claridad que no permitirán más hechos delictivos. Ellos ofrecen lana, pero nosotros no nos prostituimos. Aquí el arreglo es no distorsiones, no mates, no levantones, no secuestros, pues, no violación sexual. De su porquería que vendan que está envenenado, está envenenado. Estamos atacando al crimen organizado, que es lo que estamos cansados. Aseguran que integrantes de los cárteles de la droga comenzaron a cobrar derechos de tránsito a los transportistas, después a extorsionar a los comerciantes, a los maestros y a los ganaderos. Y todo esto a la vista de las autoridades. En una reciente gira por la zona, el gobernador del estado preguntó sobre el funcionamiento de la policía municipal. ¿La policía municipal está funcionando, sí o no? ¡No! ¿Están funcionando? Sí, no está funcionando. La policía municipal debe de darse elementos. Además de señalar ante representantes de los cerca de siete municipios que han decidido levantarse en armas, que se debe iniciar un proceso de depuración de las fuerzas municipales y estatales, no descartó ofrecer su ayuda a la policía comunitaria. Si ustedes me ayudan como policía comunitaria a disminuir el delito y la delincuencia, yo no tengo inconveniente en apoyarlos económicamente y con mejor infraestructura y con mejor equipo. La acción de las comunidades en armas se ha ido extendiendo con el paso del tiempo y el accionar de los cárteles de la droga. Empezó en Michoacán y ahora están en Guerrero y son la clara muestra, dicen diversas organizaciones civiles locales, de la incapacidad de un gobierno de brindar seguridad a sus ciudadanos. Incapacidad o que en algunos casos han sido rebasados, como sostienen algunos pobladores, los mismos que han salido a cuidar sus comunidades para que el letrero que dice Bienvenidos a Ayutla, sea una realidad. Cruz Calleriz, CNN.